Nos llegó a ser la resolución de la Dirección Nacional Electoral donde deciden aumentar el monto que previsto el viático para los autores de mesa en mil pesos. Mil pesos por la participación, así que serían tres mil quinientos y se mantiene en mil quinientos la capacitación. Por ende, cuando vayan a cobrar, aquellos que se han capacitado se van a encontrar con cinco mil pesos por cada elección. Vamos a mantener los mismos locales de votación que se utilizaron en las PASO. En cuanto al tema de la gente, ¿deberá volver a hacer, si la condición climática lo permite, hacer la cola afuera, esperar ahí? ¿Eso se va a mantener o puede haber alguna modificación? Yo creo que puede haber alguna modificación. De hecho, ya habíamos escuchado con que se iba a permitir entrar. No, a lo mejor, si se amontona mucha gente, tal vez no, pero con un criterio de cuidado, a lo mejor ya puede haber hasta cinco personas esperando dentro de la escuela por cada mesa. Algo así podríamos llegar a hacer. Sí se tomó el criterio. La Junta Electoral estuvo reunida el viernes pasado, aprobaron boletas de sufragio y también entonces se expuso el tema de los fiscales. Y bueno, se va a permitir entonces dos fiscales generales por agrupación política. Vamos a recordar que quedaron cinco agrupaciones políticas. Y un fiscal de mesa, como siempre, pero este fiscal de mesa va a poder ser reemplazado. Puede reemplazarlo al criterio que ellos estimen corresponder.